¡Hola familia y amigos cocinillas! Bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube Recetas Roast Music. Hoy os traigo un aperitivo o entrante que está delicioso y ya veréis lo súper fácil que es de hacer. Son unas zamburiñas con langostinos al ajillo como por aquí le llamamos al pilpín. Para quien no lo sepa todavía los ingredientes y una lista con canciones que pongo con cada receta están en la cajita de información de mi canal de youtube. Aún así os lo dejo aquí también apuntado y os lo explico brevemente. Mirad las zamburiñas las he comprado en el mercado del palo ya limpitas vale si no le decís que las limpien. Para 6 zamburiñas con 100 gramos de langostinos crudos y ya pelados tenéis suficiente. Yo le eché 200 porque después lo que me sobró pues me lo tomé al ajillo. Ahora os lo enseñaré y bueno para esto preparaos una buena barra de pan porque hay que mojar la salsita. Bueno chicos pues no entretengo más y vamos con esta deliciosa receta. Fijaos que rico para darse un homenaje el fin de semana. Cogemos unos dientes de ajo los pelamos los partimos así en rodajitas. Yo le he echado como media cabeza porque me encanta el ajito frito aparte de la cebolla ya lo sabéis. En vez de gamba he cogido langostinos de los que venden ya pelados y crudos. Y lo partimos en tres trozos porque si no, no cabe en la concha de las zamburiñas ¿vale? En 3 o 4 trozos y ahora cogemos nuestras zamburiñas que están ya limpitas, que las he comprado en el mercado del palo en cristobal e hijo, mira que maravilla de zamburiñas. Y lo ideal es hacerlo en un recipiente de barro pero si no lo hacéis en una sartén. Cogemos un recipiente de barro, para eso hay que usar fuego de gas y le echamos un buen aceite de oliva bastante porque vamos a hacer primero una gamba al pimpi, parecido a la gamba al pimpi Nuestros ajitos con el aceite ya caliente una pimienta cayena, o si os gusta más picante, la añadís más, partida por la mitad no veáis los olorzitos de ajo que hay por aquí, buenísimo mira, cuando lleve un par de minutos le incorporamos el resto de ingredientes le añadimos la gambita o los langostinos, la cantidad que queráis yo ya voy a aprovechar los que me sobren, me los como así al ajillo esto se llama gamba al pimpi y vamos a coger nuestras zamburillas ya limpias y las vamos a añadir también y ahora como ya sabéis que yo soy muy limpita y a mí me gusta hacer las cosas bien voy a lavar las conchas con jabón y con agua para después ponerle nuestro guiso encima como están crudas, no me gusta mezclar lo crudo con lo guisado además no se debe hacer vamos a esperar que se haga un poquito mirad, es súper importante para mí que os suscribáis a mi canal de YouTube y activéis la campanita con la opción de todas para recibir todas mis recetillas y de paso que la compartáis por vuestras redes sociales mis gracias a todos le voy a añadir una cucharadita de pimentón lo removemos bien que no se queme el pimentón que es muy importante que no se queme que si no amarga el guiso o lo que queramos hacer también en YouTube darle un gran me gusta a este vídeo y comentarme qué os ha parecido y esto ya pues en un par de minutitos está hecho lo apagamos y lo emplatamos y ahora con nuestro guiso súper calentito que es muy importante que esté súper calentito se lo vamos echando a las conchas que la he lavado perfectamente la he enjuagado muy bien que no sepa jabón con su aceitito su ajo la zamburiña por supuesto su toque de picante una maravilla lo adornamos si queréis un poquito con unas hojitas de perejil fresco y con una cuchara y un buen trozo de pan porque hay que mojar la salsita muy importante lo degustamos y esto que ha sobrado aquí pues no lo podemos comer aquí mismo bueno pues espero que haya gustado como veis es una maravilla mirad que maravilla amigos se me olvidó deciros que le echéis un poquito de sal cuando echéis las zamburiñas y los langostinos gambitas con el aceitito espectacular pero esto lo bueno es comerlo así mojando el pan con el ajo y los langostinos buenísimo amigos como habéis podido ver es súper fácil de hacer y de verdad os digo que queda delicioso y para un entrante en una ocasión especial queda perfecto bueno pues muchísimas gracias a todos nos vemos en la siguiente receta mucha salud y un besito requete fuerte y os animo a que compartáis mi recetilla y os animo a que compartáis